20-24, nuevo año, nuevo contenido acá en Mario VI TV, regresamos con el Behind the Artists, gracias a todos los que han sido parte de esta travesía, de este primer año de Mario VI TV, sacamos el año con el contenido del playlist de Mario VI, las 23 del 23, así que si no lo has visto puedes ir, después que veas esta entrevista, puedes ir al canal y buscar las 23 del 23, las mejores 23 canciones que para mí salieron este año 2023 y que dieron duro en la calle, dieron duro a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, así es que para que caches la número 1, la top 3, en fin, caches las 23 canciones, también puedes ir a mi Spotify, Mario VI TV y ahí las puedes escuchar todas en orden, desde la 1 hasta la 23 o desde la 23 hasta la 1 como a ti te guste escucharla, así que gracias a todos los que se han dado cita por mi canal, han sido nuevos suscriptores, si todavía no te has suscrito y estás viendo este contenido, dale a la campanita y suscríbete, Mario VI TV porque venimos con cosas grandes este 2024, y habiendo dicho esto, quiero dar bienvenida a la familia de Mario VI TV, a nuestra nueva gente, la gente de Burger Town, así es que eso es en la Rupert, esta gente lo que tienen allí es una ciudad de hamburguesas, y no solamente hamburguesas, venden langosta, venden carne, prime cut, o sea, esto es otro nivel, si vas a pedir hamburguesas o hamburguesas, tienes que pedir el tripleto a Burger, te lo recomiendo, y el Pompa Burger que es mi favorito, el Pompa Burger con una salsa de la casa en la madre, cuando entras allí es una ciudad tipo Las Vegas en la Rupert, así es que gracias a la gente de Burger Town por unirse a la familia de Mario VI TV, y si usted quiere probar de verdad, bueno, no solamente eso, usted tiene que estar pendiente aquí, porque me voy a llevar a los muchachos de producción y nos vamos a ir a comer, arrancando el año nos vamos a ir a comer allá a Burger Town, todos los muchachos de producción, para que pidan el plato que les dé la gana, y yo voy a invitar, así es que Burger Town vamos a caerle allí, te vamos a inundar eso de gente, puedes celebrar el cumpleaños, hay un área exclusiva de vino, una cava terrible, donde tú puedes sentarte en una mesa con tu grupo y también reservarla, así es que la gente de Burger Town son los nuevos que llegan aquí y se unen a la familia de Mario VI TV. Habiendo dicho esto, quiero presentar al invitado mío, mi primer invitado del 2024, mi primer invitado del 2024, y arrancando con Behind the Arties, este es mío personal, nos conocemos hace muchos años, éramos vecinos, somos vecinos del mismo pueblo, este es como un hijo mío, y de verdad me alegra todo su crecimiento, su desarrollo, en lo que se ha convertido en la música, y en el entretenimiento, y estoy hablando de Carlos Javier Casillas, alias Javich, Soldown Management, en la casa, este es mío, personal. Javich, qué bueno tenerte acá, con nosotros en Mario VI TV, y en Behind the Arties, este contenido lo hago para que la gente sepa, que detrás de un artista, siempre hay unas personas importantes, que hacen movimientos específicos, para que esa carrera del artista, crezca, y se desarrolle, a niveles más internacionales, a niveles más profesionales, y vamos a, yo quiero, que le expliques al público, cómo empezó tu carrera, cómo fue que entraste al mundo de la música, sé que desde temprana edad, estás en esta vuelta, has trabajado en diferentes posiciones, dentro de la música, hasta tener tu propia compañía hoy, así que vamos a hacer un resumen, de cómo ha sido esa vuelta, cuéntame, cómo empezó Carlos Javier Casillas, cómo desarrolló un nombre, dentro de esta empresa, cómo se ganó el respeto de artistas, y de gente, de disqueras importantes, para tú llegar hasta donde estás hoy en día. Pues mira Mario, quiero darte la gracias también a ti, porque nuevamente te saludo, que tú fuiste, ¿verdad? Y sigue siendo parte de todo, ¿verdad? De todo mi crecimiento, de mi vida personal, laboral, no hablamos mucho, ¿verdad? Por, por, por el ajoro, pero sabes que siempre te llevo en mi corazón, y que, y que eres un hermano. Y empezando esta conversación, pues, ¿cómo empecé? Empecé también con Mario, a los 18, creo, ¿verdad? 18, 19 años, si no me equivoco, cuando tú me llevabas a los Juegos de Baloncesto, de la, de la ciudad. Bueno, 17 años antes, 17, por ahí. Sí. Que, que Mario, básicamente yo estaba con, vivía con Mario, básicamente, éramos, ¿verdad? Éramos un corillito que, que, que vivíamos juntos y todo el mundo en el vacilón. Hermano, empecé a, a hangar con Mario, Mario también entró en el mundo de, de entretenimiento, de disquera, hacía party con, con Eric Duhal, ¿verdad? Saluda a Eric, que también familia. Eh, y me pasaba contigo, ahí empecé a lo que, repartíamos flyers, eh, promociones de, de marca, este, eh, instual de los artistas, obviamente empecé, empecé a ayudar, ayudándote a ti, y por ahí fuimos entrando, o sea, entramos también con Tico Santana, que fue el padrino de nosotros en aquellos tiempos. La bestia a Tico. Todavía lo veo, ¿verdad? Con grande respeto a Tico y, y saludo y bendición donde quiera que esté y a su familia. Tico y Ernie, que fueron los que básicamente nos dieron la oportunidad. Que esté en Miami también, que ese también es familia. Eh, y nada, y por ahí entramos a, a Universal, que, que ahí Tico, también ahí me, me dio un empujoncito, y seguimos ahí aprendiendo, eh, merchandiser, radio, marketing. Para que la gente y la, y, 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 y nuestro público entienda, ¿qué era el trabajo de merchandiser? Porque ya la gente sabe que es repartir flyers, ahora mismo los flyers casi no se usan. Sí, sí, eh, porque hay otro tipo de promociones más digitales, porque se movió el mundo a lo digital. Pero antes los flyers eran tú a tú, los flyers, se hacían muchos flyers de promoción, y los entregábamos en diferentes eventos. Pero cuando entras a merchandiser, que yo también estuve de merchandiser, explica cómo trabajó eso en ti, y cómo aprendiste de la música haciendo merchandiser, y qué era lo que, lo que tiene que hacer un merchandiser. Pues mira, en aquellos tiempos, ¿verdad? Como dice Mario, ya hoy día no se reparte flyers, pues, toda la cosa digital, o Instagram, Facebook, etcétera. Pues antes, obviamente, cada disquera tenía a sus artistas, como ahora, y obviamente, pues, te dan unas prioridades semanales, de, de los artistas. En aquel, en aquel momento, me acuerdo que era Paulina Rubio, Luis Fonsi, Daiz Bisbal, todo lo que era Operación Triunfio, Juanes, este, Manny Manuel, Grupo Manía, también de todo Tropical, y ahí, obviamente, pues, uno tenía que ir a la calle, a lo que era en aquel momento Casa Los Tapes, Sanguri, este, La Gran Discoteca, Pentagrama, Pentagrama, Music Zone, Music Zone, que era de nuestro amigo, eh, y, Juan Vidal, y obviamente, pues, tienes que promocionar tu, eh, tu, tu, tu producto, eh, los posters, los banners, poner todo, había competencia, como todo, estaba la gente Sony, estaba la gente de, de Wea, estaba la gente Emmy, pero obviamente, uno tenía que sacar, ¿verdad? El, el, el incestito apaciel, ¿verdad? Y obviamente, quitar todo lo de la compañía, y ponerlo de nosotros, Era una competencia, era una competencia, hacer los inventarios, en aquel momento los CD, obviamente, el, el top 10, el top, eh, el top 20, al frente de las tiendas, pero tienes que mover el producto, poner el tuyo, en las primeras 5, eh, hacer los inventarios, ¿verdad? Hacer unos reportes, y así sencillamente fue obviamente lo que es el merchandiser, después obviamente, eh, Acompañaba a los artistas, a los instals, Acompañaba, montaba lo que era los instals, me acuerdo cuando empezó el urbano a explotar, Barry Yankee, Bombay Music, Don Omar, Estolitito, Wisi Yandel, pues primeramente empecé por ahí, por esa, por esa área, y hasta pues que ahí, pues, eh, seguí subiendo, hasta que abrió lo de, lo que fue Machete Music, y ahí fue más o menos donde entramos full en lo urbano ya. Ese momento, o sea, hay, hay que, hay que recalcar algo, tú siempre has sido un chamaco trabajador, obviamente aprovechas oportunidades, tú no sabías de la música, empiezas a conocer, pues que yo estaba en ese ambiente, y Ernie y Tico nos dieron la oportunidad, tanto a mí como a ti, porque nos dieron, ellos nos dieron, fueron los que nos dieron la oportunidad, luego yo me muevo a B.I. Music, pero tú, tú te quedas en Universal, que eras en ese momento, eh, once años duré. Tú, tú duraste once años en Universal. Universal, corribilmente todas las plazas, hasta que pues, eh, terminamos que fue los Machete Music, que yo creamos el de cero, Gustavo López, este servidor. Te convertiste, tanto así, que te convertiste en el nene de Gustavo, y te decían, Javish Machete, no era soldado, ahora el soldado es tu compañía. Correcto. Pero antes te conocían, como a mí me conocían como Mario B.I., y Ernie Dual es ahora, pero antes le decían Ernie B.I. también, porque estaba en B.I. Music. Tú y yo, o sea, en aquellos tiempos. Exacto, en aquellos tiempos. En parte de lo que es Universal y B.I. Music. En eso, porque también, obviamente, pues, la otra compañía sólida que estaba, era Pina Record. Pina, nuestro amigo Raffi, ¿verdad? Saludos. Nuestro pana Raffi, que lo queremos, y eso ya está a la vuelta de la esquina que esté con nosotros. vamos a Palomino. Y a cachetearle. Que viene el bote también. Ray en el bote. Ahora vengo con un bote grande, Raffi, para que me ayude a manejarlo. Pero, cuando la gente te empieza a visualizar con Machete, mucha gente te empezó a ver con los artistas urbanos, porque, obviamente, primero estabas con Fonsi mucho, porque Fonsi era parte de Universal, ahí yo empecé también, cuando estaba Fonsi. Y, y, y luego llega Machete Music, y la gente te asociaba mucho con Wisin Yandel. ¿Por qué la gente te asociaba a Javish Machete, que ya creaste un nombre en la industria? O sea, donde tú llegabas decían, ahí está Javish el de Machete. ¿Cuánta, cuánta importancia, y cuánto, cuánta responsabilidad, te dio la gente de Universal a ti, en Machete Music, porque tú eras como que la cara de Machete en Puerto Rico? Pues mira, cuando, obviamente, cuando se, 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 se hace, ¿verdad? La fusión. La fusión de lo que es la división urbana, dentro de Universal, realmente Universal Latino tenía lo que es Raffi Pina, con Racky Ken White, en aquel momento, y sus productos, pues ahí, obviamente, ahí ponen a Goss como presidente, en Machete Music, obviamente, yo trabajé con Goss, años anteriores, lo que fue Universal Latino, UMBD, que era Universal Music Video Distribution, que distribuía todos, todos los labels de Universal, pero obviamente, ahí, ahí va a ser, pues, la mano derecha de Goss, y ahí, obviamente, pues, abrimos la división urbana, que es Machete Music, y ahí, este, pues, hay que salir a buscar, o sea, hay que salir a buscar talento, hacer negocios, un venture con diferentes labels, y obviamente, pues, ahí Goss, pues, se traía a la mesa lo que es WC Yandel con Yomi, ahí, obviamente, se adquiere el contrato de WC Yandel, con nuestro amigo Yomi, y pasa WC Yandel a ser los primeros artistas, de Machete Music, obviamente, en aquel momento, ya venían, ya venían despuntando fuerte, y ya se sabía que eran los próximos, y ahí, obviamente, pues, esa es la primera firma, además, que tengo tremenda amistad y relación de familia, con WC Yandel también, pero más con WC, que hoy día es mi hermano, y sé que lo que lo amo mucho, lo quiero mucho, lo respeto, y ese es el title, todos los días aprendo del, todos los días estamos en el teléfono, y obviamente, pues, estoy a cargo de WC Yandel, como label manager, en Puerto Rico. ese es tu primer trabajo de label manager. Ese es mi primero. Con unos artistas, o sea, tú empiezas de merchandiser, entiéndase, primero, vamos a obviar los flyers, los oseos en discoteca, que nosotros íbamos, hacíamos party, ¿sabes? Nosotros pegamos, mi cumpleaños, nosotros pegamos pasquines, todo eso, pasquines cuando no es ahora, que es con una mezcla de pega, ¿cómo? Arina de trigo con agua. Arina de trigo con agua, bueno, ensuciamos los carros, y una escoba, y eso era una locura. Hicimos todo eso, pero luego del merchandising, cuando se da la fusión de machete, cuentan contigo por tu trabajo, por tu oseo, y empiezas a ser label manager de WC Yandel. Eso es así, ahí mismo, en aquel momento, se hace la firma, se firma, creo que fue a Yandel, en Santo, a Yandel en Nueva York, o a WC Santo Domingo. Yo sé que fueron, se firmaron en diferentes lados, porque estaban en aquel momento, y yo estaba con ellos para arriba, abajo, creo que fue alto de Chabón, y después fuimos a New York, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien, y ahí lo firmamos, y ahí lanzamos el disco para el mundo, que fue el álbum, uno de los top five álbums de la historia. Para mí, el mejor álbum que haya escuchado Urbano, para mí, ¿verdad? ¿Para ti? Para mí, mi uso personal, para el mundo WC Yandel. Ok. Y no es porque estuve envuelto, no es porque en ese momento, ahí fue que aprendí, lo que es el trabajo, el negocio, viajar, el marketing, los installs, las ventas, o sea, estar envuelto en todos, los premios, andían a los premios en Miami, aquí y allá, y la manera como ellos trabajaban, como WC maquinaba, en el estudio, todo eso lo vivía, ahí fue que como que, esa fue mi clase, aparte de Héctor, ¿verdad? En clase escuela. Aparte de Héctor, con Gustav. No, vamos a llegar a Héctor ya mismo, vamos a seguirle en WC Yandel, porque no puedo, aquí yo tengo un par de artistas, que tú has trabajado, y que la gente se va a enterar ahora, porque este es el fondo de Behind the Art, y es que la gente sepa, que hay personas, y posiciones claves, que ayudan al desarrollo del artista. Para ti es nuevo ese trabajo, en ese momento, y te están dando una responsabilidad grande, pero para WC Yandel también es nuevo, trabajar con una disquera gigante, de venir de ser independiente con Yomi. Yo tuve a Wisin aquí, Wisin explicó el trayecto, y hablamos de lo que tú habías entrado, y de cómo Machete entró, pero eso es un crecimiento gigante, en la industria, porque el género había sido dado de codo, las disqueras no apoyaban este género, casi todo era independiente, y cuando empieza ese surgir, y acabas de decir que para ti, ese es uno, para ti es el mejor disco urbano, que de la historia, y ahí, primero dime el top 3 tuyo, de discos top 5, por lo menos, top 5 discos de la historia, que obviamente yo tengo a WC Yandel Palmundo, tengo el de Daddy Yankee, tengo el de Don Omar, el de Teo Calderón, el de Estoritito, o sea, ¿cuáles son los tuyos? El 3, estos 3. Sí, estos 3, da 3, 3 que te marcaron, y tú dices, estos tienen que estar en los mejores 3 discos de la historia. WC Yandel Palmundo, de las Don Don Omar, y Barrio Fino. Esos 3. Esos 3, obviamente. Y los 3 fueron parte de Machete Music. Parte de eso, trabajé, me acuerdo, con Barrio Fino, con Rimogayera, con Yankee, con Miredi, ¿verdad? Los Instobar, todo, todo de Barrio Fino, me acuerdo, que lo corrimos, toda la isla, en helicóptero, cuando explotó la gasolina, aquí, allá, fueron grandes momentos, de verdad. Por eso, vamos a pasar a esas historias, porque te voy a hacer historias, quiero que me cuentes historias, un par de cosas, pero cuando llega esa responsabilidad a ti, ¿cómo tú la asumes? Sabiendo que esto es un mundo en que tienes que comunicarte con gente de Estados Unidos y tú no hablas inglés, en ese momento, no entendías inglés. No entendí inglés, no bregabas con computadora, No bregabas con computadora, nosotros veníamos... Un reto bien grande. De un sistema alcaico, nosotros éramos híbaros, de canóvana, ¿entiendes? Es la verdad. Me entregaron Blackberry y la compañía, o diálogo, cómo se brega con esto. ¿Cómo fue eso para ti? A temprana edad, porque tú eras bien joven, para eso. Mira, Mario, fue una transición, no digo fuerte, fue algo como que dedicación. Tú el que me conoce sabe que yo desde las seis de la mañana estoy trabajando, lo que no se lo pregunto. Y en aquel momento, el modo operándum de trabajar de Universal, obviamente, los conference call, los reportes, me fui preparando hasta llegar, cuando pasó lo de machete, ya estaba ya un poquito, ya estaba preparado. Y obviamente preguntaba mucho, llamaba mucho, ¿cómo era vos? esto, mira, lo otro, se molestaba mucho. Y Ghost siempre te ayudó, siempre tuvo paciencia y vio algo en ti, que hasta el sol de hoy, porque yo sé que siguen haciendo negocios juntos, pero hasta el sol de hoy, en ese momento, cuando estaba empezando, Ghost vio algo en ti y dijo, este tipo, yo lo voy a, siempre nosotros tenemos un padrino, alguien que nos apadrina y que nos enseña. Ghost fue ese tuyo. Sí, ha hecho, sí, vieron más ahí, es como todo, ¿verdad? Muchas malas intenciones ahí, sácalo esto, lo otro, y él siempre, me protegía, pero él sabía lo que yo daba, porque obviamente no es lo mismo, cuando uno habla con una persona 24 horas, esto, esto, vamos a firmar a aquel, vamos a hacerle tomara, esto es lo que hay, esto es lo que viene, pim, pam. Obviamente, una empresa de 40 empleados, 50 empleados, y uno hablar directamente con el jefe 24 horas, obviamente el jefe ve una confianza. Te vieron mal gente que llevaba más tiempo que tú, en la compañía, te vio mal, gente te vio mal a ti, y cogieron envidia de que un chamaquito, en este edado que tú eras un chamaquito, estuvieses en una posición así de confianza, y estuvieses, estuvieses cerca del tipo que era el presidente. Por supuesto, oficina, todo lo que... Porque a ti te dieron llave, oficina, y tarjeta. Tarjeta, guagua, y aquí, armada, BMW, como es, como tiene que ser, entiendes, o que, no, eso fue algo bien... ¿Cómo te protegiste de esa gente? H, mano, trabajando, Mario. Porque la gente tiene que entender que cuando llega el éxito a tu vida, yo quiero decirle esto a la cámara, y a los chamacos que me están oyendo, cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, y empiezas a ganar el respeto de uno, evidentemente, cuando te empiezas a ganar el respeto de unos, te vas a ganar el odio de otros, y la envidia de otros. ¿Cómo manejó Javich el respeto y a la misma vez la envidia de otras personas? Ha hecho trabajando, trabajando, trabajando fuerte, que hablar el trabajo, ¿me entiendes? Mientras muchos llegaban a las 10, 11 de la mañana de la oficina, yo estaba ya a las 7, ¿me entiendes? Y mucha gente le dicen a eso, ah, este es un lambón. No, trabajando, porque yo soy frío del trabajo, a mí me dice, que me conoce bien, sabe que lo mismo es trabajar, estar en mi carril, y en aquel momento, trabajando, y por las noches, en las discotecas, en los estudios, en los parties, obviamente yo me iba con los artistas, pues sepa, para los parties. Tú dabas la milla extra, esas cosas que, porque hay mucha gente. En aquel momento, disculpa, en aquel momento, yo era en un cochamaquito, en la compañía, ya todo el mundo tenía hijos, todo el mundo estaba casado, algunos divorciados, deprimidos, o sea, obviamente, no es que yo me, ¿verdad? Me aproveché de eso, pero fue en un timing perfecto, como ahora, como está la ola nueva, obviamente ya los grandes ya están hechos, ya hay que darle espacio a la nueva generación, ¿verdad? En todo sentido, artistas, trabajos, productores, lo que sea, hay tiempo para todo el mundo, y en aquel momento, pues yo entré a un momento dado, que digo yo, que fue el click, que fue el click de lo de, ¿verdad? Del cambio de si día digital, yo estaba en el mismo click, ahí, en el mismo, o sea, en el mismo momento, ahí, para pasar el agua, y me monté, y no, no sé, no, no, no desaproveché ningún, ningún momento, ninguna oportunidad, o sea, me metí en todo, a veces hacía cosas que no me incumbían, ¿verdad? que no me, no eran responsabilidad mía, y sin ganar plata y sin nada, iba a los shows, de los artistas, yo no tenía que estar ahí, pero quería estar para aprender, eh, cuando ganó estos lititos, los premios, yo no tenía que estar ahí, que ganaron un premio, yo fui quien me paré a aplaudir, creo que fue, nos paramos, nos paramos, está contigo, estábamos en un anuncio, porque no salíamos ni en la televisión, estábamos arriba, creo que al lado, y Guida nos vio con un contito, y fuimos los únicos que celebramos, un bílbol, celebramos el primer bílbol, el primer bílbol, en el 2003, urbano, correcto, el primer premio bílbol, a mejor, eh, disco de reggaetón urbano, y de música urbana, que fue el disco La Reconquista, a La Reconquista, que le ganamos a Orichas, que fue un disco que, que llevaba ganando dos años corrido, que tú fuiste parte, del álbum de Estoritito, pues yo veía ese sacrificio, pues yo me emocioné, me emocioné en aquel momento, porque fue algo que, que uno, básicamente estuvo envuelto, porque siempre estuvo ahí en el estudio, en las promociones, con esto, y qué diferencia, qué diferencia, que ahora, somos los, y digo somos, esta música, este género, somos los que siempre estamos ahora, recibiendo premios arriba, cuando antes éramos los que, teníamos que esperar a que, a que cambiaran un anuncio, o nos mencionaban, no en cámara en vivo, sino, hacían la vida imposible, para todo, y ahora obviamente, ningún premio, se hace sin música urbana, el 99% de los performers, artistas urbanos, obviamente, ahora la música mexicana, verdad, que es tremenda, y todo, pero, ahora todo es urbano, y así fue más o menos, mi trayectoria, verdad, que, volviendo al tema, de Wissi y Yandel, pues, me marcaron mucho, y el sol de hoy, verdad, los admiro mucho, respeto, los sigo, tengo una comunicación con ellos, con Wissi, voy a su hogar, su hijo, su familia, o sea, algo bien bonito, verdad, pensar que, trabajamos juntos, cuando se quedó esa amistad, desde el primer día, yo digo, verdad, que son los únicos artistas, que nunca mezclaron, nada, obviamente, después, yo me fui a Machete Cerró, ellos obviamente, pasaron a otra disquera, otros manejos, y siempre, ha ido la comunicación, Wissi me apoyó, en mi proyecto, cuando yo abrí mi empresa, Wissi me apoyó, en aquel momento, cuando yo manejaba a Ye Alvarez, grabó con él, cuando, este, ahora, hice un tema de Oswald, en aquel momento, Mickey U, cuando lo manejé también, o sea, que son relaciones bonitas, que siempre, hay que mantenerla abierta, y, pues, los jóvenes que me están escuchando, verdad, que quieren meterse a este mundo, lo más importante, no es el dinero, bueno, el dinero es importante, pero, en esta industria, las relaciones, eso es bien importante, no hay que tener todo el dinero del mundo, si no tienes relaciones, eres AU, y hay que mantener las relaciones, hay que mantener las relaciones, te vas a ir después, todo muy caro, eso es así, eso es así, las relaciones en este ambiente, es súper importante, y es bueno que lo hayas dicho tú, que has vivido de eso, de mantener tus relaciones, porque se cierra un negocio, o cierra una compañía, en la que la gente te identificó, como, había aprendido Mario, y nosotros, no te lo voy a negar, verdad, que públicamente, antes yo era un poquito, como que, o sea, me aferraba mucho, a los proyectos, a la gente que trabajaba, y pues, veía, no es que veía la gente mal, pero como que no, entiendes, yo en mi esquina, y he aprendido con el tiempo, verdad, que, no importa, con el artista que tú trabajes, con el proyecto, el concierto, tienes que tener las relaciones, con todo el mundo, y la puerta abierta, con todo el mundo, sea, no puede ver a nadie como competencia, sí, siempre va a haber competencia, sí, obviamente, uno quiere lo mejor para los proyectos de uno, pero yo, por lo menos, hoy día, hoy día, hoy día, yo no veo a ninguno como competencia, y, pues, el que quiera trabajar conmigo, pues, esa es mi ética ya, ¿entiendes? Saludo a todo el mundo, me llevo con todo el mundo, no me voy a cortarme las patas por nadie, porque la gente viene, va, y uno se queda, y hoy día, eso es así, gracias a todo lo que tengo hoy día, es basado en mi sacrificio, y las relaciones, y, y lo sé, y el timing de hacer buenos movimientos. Hablando de buenos movimientos, voy a, a transportarme en el tiempo atrás, cuando entonces estás con Machete, empiezas a hacer, lo de Daddy Yankee, y hay una justa, en Puerto Rico, que era la del Tuque, con Coyote, con Coyote, en Ponce, en Ponce, en el Tuque, que habían, más de 100 mil personas, era el segundo año, de la justa en Ponce, nos quedamos en unos campos, ¿verdad? Habían unos campos y todo, pero, un desmadre, pero, adicional al desmadre, tuviste que organizar, cuéntame esa historia, de cómo organizas tú, la llegada de Yankee, a ese evento, cuando Yankee está en México, y tú estás a temprana edad, y esa es una de las primeras responsabilidades, grandes que te dan, como, en la, en la compañía. Si no me equivoco, eso fue, la justa en Ponce, 100% con Coyote, el Tuque explotado, y obviamente creo que Yankee, iba de sorpresa, o no sé si estaba anunciado, Estaba anunciado, pero, Estaba en México, Pero estaba, era complicado ese, cuéntame esa historia, de cómo, Ahí fue un corricorio, que estaba normal en aquel momento, era el hermano de Yankee, saludo, fue algo, o sea, estresante, se tuvo que hacer, se tuvo que, creo que fue, bajar en avión privado, para Puerto Rico, Para ese entonces, que eso no sé, Y cuando, Raymond Ayala, se montó en esa tarima, No, no, fue, fue Game Over, para todos los demás, para todo el mundo, creo que fue con la manguera, ¿verdad? Sacó el trot de bomberos, el trot de bomberos, una manguera, fue algo bien, diablo, o sea, espantoso. Todos esos movimientos, había que hablarlos con, con ustedes, la disquera también, financiaba, eh, parte de, de esas cosas, pero ahí también, Yankee obviamente, que es la mente, por eso que ha tenido el éxito, y es algo, ¿verdad? Algo grande, el comportamiento de, de Yankee, ¿verdad? Y, 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 su esposa, eh, manejaban su vuelta demasiado de bien, y, nunca, ¿verdad? Nunca, en aquel momento, fue algo perfecto con ellos, o sea, se trabajaba súper bien, y el hombre, si guía, pero obviamente, todo era, todo era ahí, por eso, por eso que ha tenido tanto de éxito. Por eso que ha tenido tanto de éxito. Gracias. Y nunca, ¿verdad? Nunca he tenido, ¿verdad? nunca, él sabe que cuando yo lo veo, lo saludo, y respeto, y una vez creo que me dijo que, ah, tú eres parte de esto, barrio fin, ¿no es, tío? Gracias, agradecido, y hoy día a ver, ¿verdad? Su retiro, y ahora está en los caminos del Señor, eso es algo, yo he visto todas esas, de admirar, todas esas proyectorias, algo de admirarle, ¿verdad? Y le hizo lo mejor, yo creo que fue una gran decisión, ¿verdad? Quién mejor estarle al lado de Dios, y ahora disfrutar, disfrutar de lo que hizo, y tranquilo, allá en su finca, tranquilo. Eres parte de tres discos, que salieron, vía y machete, que las don, obviamente, para el mundo, y barrio fino, cuando empiezan esas, porque primero, Yankee amenaza con retirarse, porque el disco lo habían pirateado al principio. Sí, creo que fue una entrevista con Salsor, con el Gangster, ¿verdad? Ajá. Correcto, una llamada, que se pirateó, me acuerdo que yo estaba en casa de mi madre, ¿verdad? Y en canoa. ¿Cómo lo coge la disquera, exacto? Cuéntame del lado de la disquera. Yo estaba, yo me acuerdo que estaba en casa de mi mamá, en el balcón, y no me acuerdo si fue Ghost que me llamó, o Yankee, no me acuerdo muy bien, y hablamos los tres en línea, creo que era para adelantar el álbum, porque se había pirateado. Eso fue un corre y corre, y creo que Ghost ahí hizo los movimientos, porque él tenía tremenda relación con Universal Distribution, porque él también trabajó ahí, y creo que fue que adelantaron el álbum, adelantaron un par de días antes, no me acuerdo muy bien, porque eso fue hace años. Imagínate, 2004 a 2005. Adelantaron el álbum, y de ahí para adelante fue historia. Cuando hicimos los installs aquí, que fuimos a helicópteros, a Mayagüez, fuimos a Mayagüez, Vega Alto, que es la tienda de Juan Vidal, y terminamos, creo que fue en Walmart de Fajardo, en helicóptero, un solo día, hicimos como tres o cuatro listos, un solo día, todo explotado, el último fue Walmart de Fajardo, y la gente cuatro o cinco horas, andó de vuelta a la tienda, comprando discos físicos, y yo ahí escribiendo, le hago, esto explotó, y ahí se vino por ahí para abajo, y ahí pues, mientras siguió su carrera, y su vuelta. Y las millones de copias. Y ahí las millones de copias, y despegó. Fue ese disco el que primero llegó, el millón de copias, ¿verdad? Yo creo, porque bueno, venía también de Omar por ahí, Tego Calderón, Tego Calderón, Wissi Ander para el mundo. Un millón de copias obligados. Un millón de copias obligados, pero ese disco de Yankee. No, aquella época se gozaba de la música, y duraba hoy día, tú sabes que tanto medio de música. Compara esa época y esta, ahora que lo dices tú. Musicalmente hablando, ¿cómo conviene y cómo no conviene para una persona como tú, que ahora trabaja con diferentes artistas, tiene máster en su poder, vive de la música? No, obviamente antes la música duraba más, en el oído del consumidor, ¿verdad? Del fanático. Ahora obviamente, antes era físico, obviamente número uno, antes yo tenía que entregar el disco, creo que 60 días antes, si no me equivoco, para que fuera planta, para que llegara a Puerto Rico, para que llegara a las tiendas, obviamente antes era un sacrificio grandemente, era un sacrificio grandemente, y obviamente la radio, en aquel momento, pues la música sonaba tres meses, cuatro meses, un número uno, los premios, o sea, antes un sencillo duraba más, porque a la que se tenía más vida, tenía más vida, a la que se pegara un tema, obviamente, traba la radio, ese tema lo tenías que cantar, en los próximos tres premios, y obviamente un sencillo duraba, seis, ocho, hasta un año, cantándolo, y repitiendo, y repitiéndolo, pero, llegó la era del mundo digital, que obviamente se la puso, más fácil a todo el mundo, también, y ahora, ahora tú puedes sacar un tema, lo entrega un lunes, y se puede salir viernes, ¿entiendes? Y ahora, muchas empresas, compañías, se dedican a subir música rápido, y yo creo que ese ha sido, el factor, las quicas, sale música, millones y millones de música, semanalmente, ¿entiendes? ¿Sientes que es más complicado, para pegar un tema, o más fácil para pegar un tema? Eso es, bien. Es algo que, bueno, esa pregunta, ¿verdad? Es algo, es difícil. es difícil. Porque obviamente, yo tengo un tema, ¿verdad? Bajo mi catálogo, que es el de Oswald, con John Mico, Big Booty, ese tema, se fue viral, a una magnitud, increíble en TikTok, y obviamente, se pegó el tema, rápido, pero obviamente, hay otros temas, que no, que obviamente, hacer mayor inversión, mayores campañas, más movimiento, o sea, que es algo que, te dices, guau, diálogo, aquel se pegó, sin inversión. Que posiblemente, esta era, es la era, más, inconsistente, de cómo saber, que se va a pegar, porque. El famoso tisto, que te pegó a un, un estribillo, un par de, un par de, un par de segundos, de canciones, y, ¿verdad? Y, y lo que se pega es eso, porque, yo he escuchado temas, que cuando entra esa parte, que está en tisto, y, ah, este es el tema, ¿entiendes? Y obviamente, y ahora, pues, tú haces música, para, para, para un par de segundos, ahora con lo que es tisto, te ayuda, ¿verdad? Porque, vente, te expande, tu música, la pueden escuchar millones, y millones, y billones de personas, de diferentes partes del mundo, por, por la aplicación del app, lo que es tisto, pero a la misma vez, este, está volviendo loco la gente. Y, y, y mucho tema bueno se pierde. Súper. Hay mucho tema bueno que se pierde, hoy en día. Y mucho artista que trabaja, buenos temas, y, y, y se pierden por haber. No, yo llevo como seis meses, comprando todos los álbumes, de, de los colegas, ¿verdad? De, de diferentes artistas, yo los compro, y salió, creo que el de Ñengo, y lo compré, para escucharlo completo, porque, todo esto, yo también los escucho, de mi, en mi, en mi, yo lo de mí, me ha obligado a escuchar los álbumes, para ver, porque se pegan cantitos en la, en la, en las páginas, y tú dices, tiene que haber serie, tiene que haber, más música, más música más dura, y cuando escucho el álbum, ya lo, pero este tema está muy cabrón, ya lo, este tema está muy duro, y, pues, y los clientes se pierden, y hay mucha, demasiada música, música muy buena, con el disco El Conejo está completo, bueno, escuché, eh, el de Ñengo, ya lo escuché, escuché como seis temas, cuando venía de, de Camino, este, que más, todos los discos, los estoy comprando todos. yo, 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 yo siempre los bajo, eh, en, en, en las aplicaciones, Spotify, Apple Music, el disco My Tower, el disco My Tower, la, 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 lo pegó ahora, pero no era una canción, que ellos pensaron en promocional, para que tú veas, era el último track de abajo, y yo escuché el disco completo, el disco de Dar, el de My Tower, el del otro, el de Osuna, el de Anuel, el de Alcán, yo escucho todos los discos ahora completos, obviamente, porque, todo pasa muy rápido, ¿verdad? y, el volumen de, de música que está saliendo semanal, y los artistas, sacando demasiado de mucha música, se está perdiendo. Cuando, vamos, seguimos en el tiempo, que a mí me gusta la historia, cuando Machete, Sierra, eh, que, que ya no está, ¿cuál es el paso de Javich? ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Tenías ya un plan? ¿Te habían dicho poco a poco? No, ¿Qué pensaste hacer? Yo me fui, yo sé, un orfateo, ¿verdad? Las cosas que van a pasar en la industria, en el caso, en aquel, pues, yo estaba bien metido en la empresa, y obviamente, eh, ¿Ya sabías lo que venían? Yo, imagínase, me imaginaba, obviamente, Gosp, por tener el, el, el puesto que tenía, ¿verdad? No era que me lo decía todo, pero, gente que teníamos ya una amistad, una relación, ya era más de familia, pues, ya yo me olfateaba, y yo me acuerdo que eran como las, once de la noche, yo estaba ya durmiendo, en el apartamento escorial, cuando yo se fue, mi primera inversión, fue el apartamento escorial, cuando yo era un nene, y, yo estoy así durmiendo, y suena el teléfono, y diálogo, es esta hora, pero que en Los Ángeles, son cuatro horas antes, en si eran como las seis de la tarde, ¿verdad? Ya o siete, no me acuerdo, acá eran las diez, once, no me acuerdo muy bien, once creo que era, y ahí él me da la noticia, mira, para que sepa, papá, mañana te vas a llamar, eh, la plaza de Puerto Rico, papá, tal, ahí, pues, solo el disco físico, la piratería, todo el revolú, gente, no era, no era rentable, tener esa operación en Puerto Rico, mucho, o sea, mucho gasto, versus los números de PR, la inversión que había que hacer en Puerto Rico, y aquí estaban pirateriendo demasiado, en aquel momento era algo abusivo, y ahí al otro día, pues, me dieron la noticia, mira, para que sepa, te vamos a cuadrar, estilo otro, normal, ahí entra Walter Cohn, que Walter Cohn ahora, saludo, ¿verdad? Un fuerte abrazo, está manejando a Maluma, Carlos Vive, Wisin, Wisin, Miguel Luba también, pues, ahí entra Walter, y me entran de nuevo, independiente, y ahí aproveché, abrir mi empresa, soldado, entertainment, ahí es que montas soldado, ahí, monto soldado, porque me acuerdo en aquel momento, si no me equivoco, sí, pero, ahora fue, Pepe Dueño trajo a Aventura, al Choliceo, las cinco funciones aquellas, que hizo un montón, y soldado, y soldado, y soldado, y ahí fue que ella saca el nombre, de Aventura, y también lo consulté con Goss, ese es el nombre que pega, y abrí la empresa, en Puerto Rico, hice mis cuentas aquí, en Estados Unidos, y ahí Universal, me coge para atrás, independiente, con Walter Cohn, que Walter empezó a manejar machete, de nuevo, con Micky Hernández, el parque Paz descanse, que falleció, y ahí, entro de nuevo, pero, ya no era lo mismo, ya obviamente, ya yo había cogido el gusto, ¿verdad? Independiente, ¿qué empezaste a hacer independiente con ellos? Básicamente lo mismo, básicamente lo mismo, en Puerto Rico, este, pero ya, obviamente, ya, ya, la química, o sea, ya la pasión, ya, en aquel momento, la había perdido, ya, estoy sincero, ya, no es lo mismo, lo que fuimos creciendo, lo que fuimos creando, obviamente, todo, Goss fue para la música regional mexicana, Marcantón Osolí, la difunta Jenny Rivera, que era, que era, Diz o Fonovisa, para, ese fue para allá de presidente, entra a Walter por acá, otra gente, Luis Estrada, ahí, firmó a, Jake King y Máxima, si no me equivoco, o sea, ya, como que ya, la, la, la cosa no, 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 y ahí, pues, viene la transición, yo me quedo como dos o tres meses, y, yo, diálogo, ahora que vamos a hacer, tengo todo el conocimiento, tengo todo, tengo las relaciones, tengo todo, y ahí empecé a bajar para el estudio Nelson, y ahí, ahí es que llega, Jay Álvarez, Jay Álvarez, ahí empiezo a trabajar con Jay Álvarez, verdad, y empiezo a, a, y saludo a Jay, donde quiera que esté, y a su familia, Dios los bendiga siempre, ahí empiezo a, a trabajar con Jay Álvarez, ahí Nelson y Perreque, nos sentamos, negociamos, me dieron un porciento, y ahí, obviamente, todo mi conocimiento, empiezo a traerlo, empiezo a ejecutarlo con Jay, verdad, ya obviamente, qué clase de palo, obviamente, ya Jay venía, eh, pegando varios temas en Colombia, junto al amanecer, la pregunta, sexo calor y sudor, bailarina, un sin número de temas, ya él venía, estaba pegado allí, en Colombia, fuertemente, y ahí, obviamente, pues, empezamos a, yo empecé a hacer, verdad, empecé a aportar, mi granito de, de arena, ahí en, en, en la carrera del space, y trabajamos varios, como, par de años, sí, viajamos el mundo, o sea, hicimos grandes cosas, eh, eh, Jay también es familia, verdad, y lo, y lo aprecio mucho, y con Jay. Ahí veo, Jay, que esa fue otra escuela, como que decir, empezar los negocios. Eso fue, eso fue una escuela, empezar ver el área de, lo que es el booking, lo que es show, y manejo, ahí fue, ahí fue que, obviamente, yo empecé a hacer un poco más ese rol, porque obviamente Nelson estaba acá en el estudio, pero en aquel momento estaba acá en el booking, pero yo empecé a estar con Jay para todos los viajes, obviamente, coordinar las entrevistas, coordinar esto, ya él me puso como de frente ahí, no, hablen con Javich, o sea, con la disquera, co-disco en Colombia, ahí fue que yo empecé a ver ese mundo, lo que fue Ecuador, Colombia, México, ahí fue que yo viajé a esos países, bien de cerca con él, el tú a tú, y ahí fue que empezó a pegarse Javich Soldau, ahí con Jay Álvarez. Ahí fue que Jay me dio la oportunidad, y nada, y se trabajó, se hizo lo que pasó. Y es brutal, porque ahora tú trabajas con Nio García, que ya mismo vamos a entrar ahí, pero Nio era bailarín de Jay. En aquel momento, sí, Nio García era bailarín de Jay, con otro más, hermano, y se robaban el show. Nio en aquel momento, por eso es que tenemos tan linda relación Nio y yo, porque en aquel momento, él bailaba con Jay, estaba a cargo de Jay, todo el grupo, o sea, era una familia en aquel momento. Así que ya ustedes viajaban, en un momento dado, ya Nio y tú, hoy en día, viajan como equipo de trabajo, pero en ese momento, lo hacían sin pensar que años después, la vida iba a dar un giro tan grande, que iban a llegar a trabajar juntos, pero no vamos con Nio. Pasa Jay Álvarez, y deciden Jay Álvarez seguir su carrera, todo el mundo por el peda, con su camino, súper bien, la amistad que tenemos y todo. Y ahí viene la ola. Antes de eso, sé que hiciste Jay Álvarez, Bellas Artes. Ah, hice Bellas Artes, produje, obviamente, ahí es que empiezas a producir con Jay también. Con Jay a través de Pepe Dueño. Obviamente, en aquel momento, yo no tenía la visión, ¿verdad? De sacar la licencia, ¿verdad? Tener esa área de productor, y ahí es que hago click con Pepe Dueño, y ahí hacemos el concierto de Pepe Dueño de Jay en Bellas Artes, y más allá. Yo produje con Jay Lunapal en Argentina, para el que no sabe. Ahí yo me metí, me rodeé las mangas, y metimos, ¿verdad? Como se dice, metimos cojones para que eso se diera. Y él lo sabe, Jay lo sabe. Nos metimos ahí, y hicimos entrevistas, metimos allá, boletos, concursos, básicamente ayudamos al promotor. Pues el promotor, en un momento dado, se vio, se paniqueó, ¿verdad? Porque es como todo. Y ahí nos metimos, y lo sacamos a flote, lo explotamos. Igual aquí Bellas Artes, todo el mundo, ah, estás loco, estás loco, Bellas Artes, Jay Álvarez. Que no era un venue así como que. Que no era un venue, y Jay lo quería. Jay es una persona que no le gusta hacer lo que todo el mundo hace. Y yo, papi, se va a dar, se va a dar. ¿Tú crees? Se va a dar. Sí, yo fui, yo fui. Y lo sacamos adelante, y se explotó, y se llenó, y se grabó, y súper contento, todo. Y Jay reinvirtió lo que se, lo que se, lo que se, esa es una máquina, eso es una máquina. ahí, en, en mover el dinero, como el cash flow, y toda la vuelta, ahí yo lo aprendí de, de Jay Álvarez. Esa, esa vuelta, el sol día me, me ha funcionado aún, estamos bien. Jay, en esa vuelta del máquina. Es una máquina. Es una máquina. Y empezó a confiar en artistas, que hoy en día son, son estrellas. O sea, yo, yo vi ahora mismo, ¿sabes? Jay tiene una canción, Jay, Jay tiene una canción con Bad Bunny. Jay, sí. Jay tiene canciones con, con chamacos que, eh, el mismo Anonymous también entra, dentro de la mano de Jay también, y Jay hace tema y colabora, eh, eh, con, con par de chamacos nuevos. O sea, tiene una visión, empieza a ser su, su compañía también. Sí, él tiene tema con todos, o sea, todos los que venían subiendo en aquel momento, con Zuna, eh, con Anuel, con Brian Mayer, con Al Mairi, con Bad Bunny. O sea, obviamente, yo creo que la única ola, que Jay no tiene temas así, eh, ahora, yo creo que es la de ahora. Luego, Marcol de la vida, o sea, David, Jimmy. Ajá, Jimmy. No sé si él tiene tema, pero, todas las olas, él ha tenido temas, con todo, con Brian Mayer, con Mickey Boo, con Noriel, con el otro, Baitreau, con todo. O sea, Jay es bien, visionario, visionario. eh, y, y es bien fit de la música. No, yo lo tuve conmigo aquí, si usted quiere ver una entrevista fina también, usted tiene que buscar una entrevista con Jay Álvarez. yo viví mucha experiencia, yo he hecho Jay la máquina, de todas clases de experiencias, hacer la máquina. Eso se puede decir que Jay Álvarez, te, la experiencia de trabajar con Jay Álvarez, te ayuda a ti a crecer profesionalmente, eh, en este ámbito, en lo que tú te dedicas ahora, porque, ese es soldado, ahí es que ya, con Jay, Javis Machete, ya dejó de ser Javis Machete, ya murió. Ahí es soldado con Jay Álvarez. Con Jay yo cogí la verdadera malicia, yo creo que ese fue el, 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 el mentor que, verdad, y, y siempre estoy agradecido con él, verdad, porque, eh, la oportunidad que él me dio, en aquel momento, verdad, y Jay, nos conocemos, hace mucho tiempo, el primo estudió conmigo también. Sí. El primo Jay, Kassinki. Kassinki. Estuvimos en la coda, Kassinki, que capaz descanse, verdad, y la mamá de Kassinki, y la hermana, familia. Ya hiciste, yo tengo aquí un par de artistas que tú has, que tú has trabajado, y yo iba, quería que tú cogieras uno, ya hablamos de lo de Yankee, ya hablamos, este, eh, de Wisin y Andel, este, y de Jay Álvarez. Este, yo voy a, a, a darte esta, esta carta, tú léela, y dime, una anécdota que no olvida, de trabajar con ese artista, una historia de esas, que nunca has contado, porque tú eres, tú eres una persona bien reservada, de no sentarte con todo el mundo, y gracias que estás aquí conmigo, pero ese, ese personaje, enséñalo a la cámara ahí, el personaje, porque ya no es Héctor el Fader, es Héctor Delgado, so, la máquina, que, cuéntame, anécdotas que, que, que trabajaste con él, él también te dio, oportunidades dentro de este ambiente de la música, como era de a mí. Héctor, Héctor, el que me puso Javich, él o Tito, uno de los dos, creo que fue el que me puso Javich, fue uno de los dos, creo que fue Tito, no me equivoco, Héctor, Héctor, que te puedo decir, mi gran amigo, mi vecino, verdad, hablo con él todos los días, venía hablando con él cuando venía de camino, trabajar con Héctor, y venirte a la escuela de Héctor también, es algo, o sea, de respeto, son pocas personas que él dejaba estar, a su alrededor, en su entorno, a él, Cholongo, Gostar, o sea, básicamente, el 99% de las movidas que ellos hacían, yo las sabía, o estaba ahí, o me dejaba opinar, o me iba con el Palos Party, los conciertos, o sea, el disco Los Anormales, o sea, lo que pasa es que te pregunto, o sea, él me presenta, muchas grandes amistades que tengo ahora, verdad, que todos saben quiénes son, cuando me vean, ellos saben quiénes son, que los quiero mucho, los respeto, también estoy agradecido con ellos, porque Héctor me los presentó a todos, fue parte de, son parte de mi crecimiento. Cuéntame historias con Héctor, porque debe haber sido una presión, porque Héctor entra machete también, después machete le distribuye a él como solista, súper presión, y tú sabes que Héctor, está Wisin Yandel, está Yankee, está Don, todo el mundo en machete en ese momento, pero tú sabes que Héctor quería ser el que solía, que Héctor le saliera. Héctor llamaba, Javier, consigue magos, quiero salir el martes, que viene, el próximo, yo Héctor, hay que, papi, que entregar un mes antes, dos meses, no papi, consigue magos, que no lo consigo, que quiero salir tal fecha, y hoy pon de coyote, estrenar el tema, mañana, bueno, tú eras el promotor, yo no, yo era el promotor, por eso te digo, pero cómo era esa presión, pero no era, no, que eso, voy pon de coyote, repetición instantánea, y metía la presión, la verdadera presión, que pegaba las cosas de una, como hoy día, ¿verdad? los nuevos talentos, pegar los previews en Instagram, ¿no? Esto te iba a la emisora, y coyote te ponían el tema, siete veces, la repetición instantánea, con la sirena, y ya a la medianoche, estaba en los carros, el tema por ahí pegado, cerraron una cosa, y en la feria, bueno, inclusive, yo estaba en la feria, ¿verdad? que llevo a mi hijo, y te llamé, diálogo Mario, aquí es que hace algo, porque la feria, la cogíamos y la explotaban, en aquel momento, ¿verdad? con Héctor, no, pero Héctor era un tipo visionario, bueno, cuando nos trae el proyecto de Yomo, cuando Trevor Clan, los bacatranes, esa es otra cosa, los anormales, ese es otro de los que empieza a crear, su propia compañía, Goldstar, bajo una visión, utilizando todas las herramientas de, que él conoce, que tiene a su disposición, que es Machete Music, en ese momento, este, ¿qué cosas así, estrategias, te puedes acordar, de que montaron ustedes, por una llamada, o algo así, una historia de esas, que tú me digas, mano, ¿sabes qué? Nosotros hicimos esto, esto se dio por, por esta llamada, o por este negocio. pero esto le era, bien macabélico, en aquel momento, a la hora de sacar los álbumes, la música, básicamente nadie sabía, se montaban los install, y de momento, ¡pam!, los anuncios, ya lo, pasa mañana, va a estar Héctor, es como decir ahora, como hace, como hace el conejo, mañana a Choliceo, y desde, ya, obviamente, en aquel momento, Héctor tenía el verdadero, ¿sabes? Torque, en la música urbana, en los jóvenes, en la masa, en la masa tenía, y lo que él hacía, ahí, ahí era, mano, el marketing que Héctor hacía, era, era muy, era muy duro, o sea, dejaba a la, volvió a todo el mundo loco, volvió a todo el mundo loco, pero funcionaba, súper, sí, súper, y llegaba con todo su combo, sus cadenas, sus vueltas, su película, él montó la película bien, ese sí que montó la película, ese sí, ese sí, él montó la película bien, 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 la película, y cuando muchos pensaban, que, que va a pasar ahora, ¿me entiendes? Porque, en realidad, en ese dúo, es que vería, ver a Tito, ¿sabes? que, que, que Tito era el de los coros, y antes se pegaban los coros, y eran los que se pegaban, y Tito, bueno, es que ese dúo, para mí ese dúo, ese es mi favorito del dúo, yo respeto mucho a Wisin Ander, y son mis hermanos, Wisin Ander, donde yo los veo, y yo los abrazo, nunca han cambiado conmigo, esos dos, pero ese dúo, para mí, era muy mortal, Héctor y Tito, después de la reconquista, entonces, Héctor pega como 6, 7 temas corridos, y de momento viene Tito, y saca el disco, con más nominaciones en los billboards, con el amor, este, o sea, no, Tito viaja el mundo, Tito lo que hizo fue, hoy día viaja el mundo, le cantó a Obama, todavía, lo que hace es desbaratar el mundo, viajando, tú en Cuba, en agosto, lo vi, lo vi, estuvimos en Cuba, muchachos, y cuando cantó a la mola, se parecía que salió ayer, son esos temas, que trascienden, son esos artistas, que trascienden, hoy en día, Héctor, ya no es artista urbano, cogió, el mejor camino, que puede escoger una persona, y todavía, salimos a discotecas, o sales por ahí, o llegas a un país, y se oye en sus canciones, su catálogo, sigue vendiendo, su catálogo, hoy día, verdad, que estoy hablando con el ACP y con Cholongo, sigue creciendo en los números, el publishing, todo, porque muchos artistas, cogen, pedazos de las canciones, referencias, referencias, de los mismos ritmos, de las canciones, todo, más que antes, ya, haber trabajado con esa gente, tiene que estar brutal, luego, cuéntame, sale de, o sea, no sale, vamos a hablar claro, J. Álvarez toma su rumbo, tú tomas su rumbo, tu rumbo, y ustedes son amigos, hermanos, familia, y como ha hablado bonito de él, yo sé que él aquí, también habló bonito de ti, pasa, y yo te recuerdo, con Mickey Woods, no, antes de eso, o qué pasó, después de J. Álvarez, no finalizando con J. Álvarez, ahí, viene la ola, del trap, cierto, Anonymous, Brian Mayer, Anonymous, que es, tremenda, familia, se va a mi casa, y hace lo que él quiera, y familia, Anonymous, me dice, hay este movimiento, y yo, de verdad, eran por unas navidades, y yo digo, ese es otro visionario, de verdad, y yo, papi, sí, gordo, sí, gordo, ay, de verdad, no, este día hay un party, era un residencial, saludos residenciales, verdad, que me están viendo, verdad, bendiciones, y mucho aprecio y respeto a todo el mundo, voy con Anonymous, cantaba Brian Mayer, Baitreago, Noriel, Almairi, y no sé si Miki U se trepó, en aquel momento, y yo veo eso, y yo, y a diablo, que es esto, sí, que eran canciones que uno mismo, nosotros, no sabíamos, Brian Cantó Esclava, después cantaron otros que salían todos ellos, y wow, y ahí Anonymous, pues ahí Anonymous, obviamente en aquel momento, pues me traía a Brian Mayer, ahí, y ahí pues obviamente, lo firmamos, y empezamos a trabajarlo, o sea, Brian Cantó Esclava, tuvimos casi cuatro años, si no me equivoco, y mano, fue una experiencia espectacular, obviamente en aquel momento, Brian era un cero, era menor básicamente, pero fue una experiencia bien, también con Brian Mayer, y obviamente no, 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 no tocaba, ¿verdad? Más de, ninguno de los artistas que trabajó, al revés, cada uno ha sido, eh, una experiencia, que uno coge la vida, para, pues, para seguir mejorando, o seguir, ¿verdad? o, viendo la, la, ¿pero cómo, cómo asimilas ese cambio, porque tú has estado más en lo comercial, completamente, y llegas a un mundo totalmente calle, no digo calle de malo, digo calle, porque la calle es que lo consume, o sea, esta música, se pega en la calle, ¿sabes? fue algo como que, dios, y tratar de comercializar eso, y ponerlo a vender copias, en 2016, en serio, dios, dios, en serio, esto es, vamos, vamos a meter mano, y creo que Brian sacó el tema, porque si es con él, que Rimi lo hizo Farruko, entonces, ahí, creo que era para una justa, y Coyote me dice, Coyote, en Mayagüe, en Mayagüe Coyote, esto que, no, yo sé, yo sé, y el sábado antes, estrenamos, llevo a Brian Mayer donde Coyote, y estreno, el tema, el Rimi, que hizo Farruko, y me dio 15 minutos, en los 15 minutos del bloque soldado, en la justa, y ahí, que duro, ahí yo metí a todo el mundo, a Brian Mayer, le cantó Mickey U, cantó Baitreago, cantó Noriel, fue el bloque de 15 minutos que me dio, y ahí, de ahí para acá, historia, hoy día, cada cual, cada cual, Brian Mayer exitoso, Baitreago exitoso, antes entrenamos juntos, Almayer, a pesar de todo, exitoso, Noriel exitoso, Mickey U, que terminé manejándolo, exitoso, después vino, ahí vino, fue que entró el Conejo, número uno, no sé qué, y cada cual está en su vuelta, también Brian Mayer, es un artista, Anónimo, Anónimo, esa es la máquina, tío Anónimo, so que de ahí para acá, fue historia, cambiaron la vuelta por completo, ahí, entró Anuel, ahí, que antes que, verdad, que cayera en prisión, y todos los grandes, todos los grandes empezaron a colaborar con ellos, básicamente, y, bueno, fue algo bien, ahí, ahí sí que aprendí, ahí sí que se tuvo que cambiarle, de verdad, entonces, para ahí, ¿sientes que ahí, volviste como, a la vuelta que estábamos antes, de chamacos, al joseo, al joseo, a las discotecas en Colombia, aquí, ayer, Europa, o sea, el joseo, las discotecas explotadas, chamaquitos cantando, o sea, temas que, ni yo mismo, ni yo mismo no lo sabía, exactamente, y yo los trabajaba, exactamente, de temas que no habían salido, que se pirateaban pegados, fue una locura, ahí, ahí vi, por qué, ahí fue que también trancó la empresa en Puerto Rico, por la piratería, ahí entendí, dios diablo, era algo que no se podía detener, jamás en la vida, nunca se iba a poder detener, hoy día, ahora menos, y, pero ahora, la industria, cambió, y de una manera, ahora, ahora tú no, sabes, el pirateo no, ya no es, ya se acabó la piratería, o sea, ya, la gente no le presta atención, ya no le presta atención a eso, eso que te digan, Tacho, estás atrás, pirateado, estás loco, ahora yo lo que, yo lo que, que ningún artista ya piensa en piratear música, nada, ya cero, aparte del negocio, ya saben que si pirateo un tema, ya, o sea, tú mismo te diste un tiro en la pierna, ya che, que duro, como han sido los cambios de la música, y después vino ahí, ahí fue que empezaba a manejar a Mickey Bu, por tres años, si no me equivoco, con mi amigo, con Latin Music, y Camil, Camila de Empire, ¿verdad?, que saluda Camila Ceja, que estoy trabajando con ellos de la mano, el proyecto de Nio García, que hay que, antes que falleció nuestro amigo y hermano, Flor Lamubi, ahí Flor Lamubi me trae el negocio con Nio. No, no vamos ahí todavía, vamos a hablar de Mickey, estamos con Mickey, sabemos lo que Mickey hace, ahorita dijiste, de las personas y artistas que te han apoyado, Wisin ha sido uno que ha estado en todos los que te han apoyado, y recordamos el temazo de Wisin con Mickey Bu, este, este, exacto, Ozuna y Rey, el super video que se hizo, Miami, como, como, como Mickey, adicional a que se pegó en la calle, también pasa a ser, se empieza a comercializar su música, Mickey Bu para mí es uno de los más duros, siempre, te lo digo ahorita, siempre lo hemos hablado, y estaba hablando con una persona por teléfono ahorita, que él sabe quién es, y ha hecho para mí, Mickey, el Colorado, ha hecho la tiene pesada, ese sí que es una máquina, de libre muy duro, y me gusta, me gusta, escuché, escuché esta mañana unos temas, que vienen de él, y es muy duro, y está muy duro. Mickey, Mickey te da otro, otro flow, porque, también es otro, también es, es difícil, es otro, es otro reto, de, de, de tratar de, de sacar a una persona, que, que es full calle, para comercializarla. Con Mickey, ahí fue, con Mickey Bu, ahí fue que ahí en el click, cuando ya uno tiene un poquito más de, de torque, un poquito más ya de respeto, en los países, con la gente, con los productores, con los artistas, ahí fue que yo, ahí arrancamos básicamente con el pie derecho. Hacen el Coca-Cola, al Coca-Cola, no, primero que hice, no, el primero que hice fue, Arena, 51 creo que, frente al Choliceo, y ahí produjo ese evento, ahí de Mickey Bu, del álbum, es cierto, es cierto, creo que fue el Orgy, si no me equivoco, y lo explotamos, creo que hicimos, uno o dos, no me equivoco, lo explotamos, y yo dije, hum, Tacho, usted que hace el Coca-Cola, sacamos la venta Coca-Cola, que eso es algo que, no se nos olvidó el número, y ahí viene la pandemia, sí, pero antes de eso, cómo fue la vuelta, anunciamos Coca-Cola, y yo creo que en 24 horas, en 48 horas, yo vendí dos Coca-Cola, o sea, para que la gente sepa la historia real, no se dejen por ahí, escuchar rumores de locos, llenamos Coca-Cola, básicamente con un post, un history, Paco, Paco y yo me acuerdo, yo creo que no había ni anuncios de radio, ni Billboard, ni nada, ¿nada? Dos Coca-Cola, entra la pandemia, que eso es casi un Choli, eso es casi un Choli, facturación, o sea, no se había gastado un dinero, ni 12 mil dólares, nada, o sea, nada, unos artes, creo que fue, nada, cero gastos, dos Coca-Cola llenos, ahí viene la pandemia, ahí viene la pandemia, ahí obviamente, tú sabes muy bien Mario, que ahí eso fue una transición mental para todo el mundo, sí, hasta para mí, ¿verdad? Porque yo soy una persona que no me gusta estar en mi casa, estoy dando vueltas, trabajando aquí, en la oficina, estudio, viajando, y obviamente sacamos el disco de él, y ahí pues obviamente, siguió la pandemia, se extendió y todo, y ahí obviamente, hubieron unas situaciones, obviamente cada cual, ¿verdad? siguió su rumbo, obviamente, él firma con rima, con Yomi, con Noah, ¿verdad? Bendiciones a cada uno de ellos, y pues ahí obviamente, pues cada cual por su rumbo, somos amigos, su hijo juega en Bucapla, el mío también, su esposa, todo el mundo, bien, pero obviamente, eso fue algo que me dolió, en el sentido de que, mano, fue un timing, ese timing de los Coca-Cola, yo ya en aquel momento, yo veía a Mickey muy grande, eso era, y todavía lo puedo hacer, ojo, no estoy diciendo que no lo puedo hacer, para mí Mickey, hace dos movimientos, y te explotan dos cholisoteres, obviamente, son otros tiempos también ya, esa vuelta como que me dio ahí en el costado, porque ya estaban llenos, eso ya era ahí, boom, hacerlo, grabar todo, sacar un álbum, y después ir para el cholis, y la gira, porque yo tenía mil cosas cuadradas, y pues, aún te digo, así yo lo piso, es algo que no estaba en control de ninguno, y ahí pues obviamente, ahí pues cada cual, como te dije ahorita, el mundo siguió su camino, pero, nada, tiene un talento espectacular, o sea, y música y deporte, que él tiene, el baloncelista también, sí, no, no, demasiado, es algo que para mí, hoy día es uno de los más duros todavía, Mickey, después de la pandemia, ocurren cosas difíciles para ti, porque, obviamente pierdes a tu papá, ah, sí, creo que fue, nueve, once, once de, de diciembre, creo que fue, llegando navidades, pierdes, pierdes, pierdes a tu papá, que, que en paz descanse el Cholo Casillas, que ese es mi personal, eso es otro papá para mí, eso fue un, un golpe estado, ¿cómo? no, tú fuiste el primero que llegaste, yo llegué, porque falleció en el Army, yo llegué allí, a la, a la casa, estuve contigo, todos esos dos días, este, ¿cómo, cómo eso cambió tu vida? porque yo sé que ese es tu, o sea, si hay una persona que, que, que se siente orgulloso de su papá, yo sé que ese eres tú, yo sé que, yo estoy pasando por algo con mi papá, ahora difícil, pero yo sé que lo que tú pasaste es mucho más difícil que lo mío, porque tú perdiste a tu papá, una persona que, 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 que tú, que tú amabas, incansablemente, y que ha sido tu, como que tu ejemplo de joseo, ha hecho mi papá esto, para mí todavía, ese ejemplo que, ha hecho todavía, yo, me levanto todos los días, yo creo que ese es tu motor, yo creo que ese es tu motor, hay, hay dos motores en tu vida, mi hijo, mi papá, Sebastián y Cholo, y, y los dos, y no, está, ¿verdad? obviamente mi mamá, ¿verdad? No, no, claro, pero que los, y tus hermanos, tus primos, que te han ayudado desde siempre, mi papá, todavía ha hecho este mismo, por, 100%, todas las mañanas me levanto, y pienso en él, ¿verdad? En los tiempos de, la gira que le dan a uno, los encodonamientos, ve, trato siempre pensar en él, y es como escucharlo, hey, con calma, hijo, pan, político en esto, político en lo otro, que, que es uno de esos consejos, maneja todo bien, que es uno de esos consejos, que se te queda en la mente, que Cholo te daba, cuidar las relaciones, y siempre me decía, que las relaciones valen más que el dinero, hijo, cuídala, cuando las relaciones, puedes vivir toda tu vida, y, cuida a tu hijo, no confía en nadie, muchos se te van a pegar, por lo que es, los pais no fallan, nada, Dachio no ha fallado, ¿cómo, cómo ves ahora que eres padre? Ah, no, muchacho, porque antes nosotros éramos terribles, nosotros estábamos, a veces no le hacíamos caso, a, a, a los mismos consejos, yo soy uno que, que le decía, sí, sí, paí está bien, pero ahora que somos padres, yo veo la vida de otra manera, 100%, ahora que ya, ahora ya entiendo mucho, muchas cosas que me decía mi papá, la entiendo, obviamente no, yo siempre fui un hijo bien, entiende, para él, y yo sé que le estoy orgulloso de mí, allá arriba, igual, igual que yo de él, entiende, este, así fue la voluntad de Dios, ¿verdad? me lo, fue de momento, yo no quería, pero eso no lo controla nadie, no lo controla, me hubiese gustado, ¿verdad? que cumplió cuatro años ahora, en diciembre, que hubiese visto, ese crecimiento en mí, porque yo sé que él, digo, él ya lo veía, ya él lo veía, pero, lo que pasa es que ahora tú estás en otro nivel, mucho más alto, pero ahora, yo sé que él iba a estar, el beat, lo lograste, no te desesperaste, estilo otro, tú hice conmigo para ir para abajo, compartiendo, pero hay, muchas cosas, muchas, muchas cosas que, que, consejo, ¿verdad? que, que cosas que le decía que hiciera. yo, perdona que te interrumpa, y yo sé que la gente dice, a veces me dice, Mario, deja hablar a tus invitados, pero es que, estos son mis amigos, ¿sabes? todos los invitados que yo siento aquí en esta, en mi estudio, son mis hermanos, que la música, me los permitió ser amigos y familia, pero esta es mi familia antes de, de la música, y, yo comparo mucho, a ti, a Eric Duarlene, una cosa, y es que, tal vez sus papás, no vieron, el crecimiento máximo profesional, de cada uno, pero es, los papás de cada uno de ustedes, porque el papá de Eric también murió, y murió también, a temprana edad de Eric, desarrollándose, y Eric, ese era su, ese era su mejor amigo, y así tú eras, con Cholo, pero yo creo que, esa pérdida, que no se la deseamos a nadie, yo creo que, eso les dio un motor a ustedes, para, para crecerse, y ser quienes son hoy en día, yo sí, porque yo decía, tacho, no puedo, ahora que papi no está, no la dejaste caer, tacho, no me voy a ver de ahí arriba, que estoy fracasado, porque, no, ese es el motor de mi familia, o sea, no, y ese era, yo digo que ese era un hombre, en todo el sentido de la palabra, porque ese era un, ese era, ese era un bravo, Cholo, un trabajador, incansable, respetado, de palabras, ayudaba a todo el mundo, no tenía uno para, nunca para mí, para mi hijo, o sea, me ayudó, me ayudó, mucho, demasiado, todavía miro para el lado, y siento que está en los míos, porque está ahí, este, ahora vamos a la parte, culminante de esta, de esta entrevista, o de esta conversación, que yo tengo, en Behind the Art, y es, cómo llegas a ser parte, de Neo García, cómo Flow La Movie, ve en ti, esa, esa persona, para darle un upgrade, a todo lo que él ha hecho, cómo ves tú, el legado de Flow La Movie, vamos a hablar de Flow La Movie, un segundo, antes de pasar a Neo, que eso es súper importante, Neo, Neo es uno de mis artistas favoritos, ahora mismo también, pues mira Mario, esa historia, es súper interesante, y yo digo, y ahora pienso, Pau, el hombre planeó todo, ¿verdad? No sé, uno no piensa más allá, porque siempre, en la pandemia, Movie me llamaba, por las mañanas, Movie se levantaba, a las seis de la mañana, como tú, como yo, y entonces, me llamó un día, coño, si te levanté, ha hecho Movie, estoy haciendo ejercicio, en aquel momento, yo compré una trotadora, pesa, para mantenerme, en la pandemia, sí, en la pandemia, y ahí empecé, empecé a llamarme consecutivamente, bien temprano, y me decía, tía, los habiles, que para Chile, acá, aquí, Nio, Nio, Casper, papi, son los más duros, eso sí, él confiaba en su producto, él confiaba, y se iba a ojos cerrados, con esos dos muchachitos, una cosa, que, mano, que eso es lo que tiene que hacer, cuando uno firma un artista, si uno lo firma, uno tiene que tirar a matar con él, y ahí, también yo aprendí, y también eso es la vuelta de Movie, y mano, y siempre me hablaba súper bien, pero bien, bien, papi, ni yo voy a ser grande, ni yo voy a ser grande, chico, este y lo otro, y ahí estaba saliendo de mi kibú, ya, o sea, yo en esos meses, obviamente ya, yo sabía que no, sé, que no íbamos a trabajar, vente conmigo, vente conmigo, vente acá, vente acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, corre tú esta parte, yo corro esta, está Camilio, muchachos, Camilio es mi familia, y, mano, y ahí, Nio iba por una entrevista de Molusco, si no me equivoco, y me llamamos, y mira, ve dónde Nio, para trancar la vuelta, ya que tú quieres, cómo es el negocio, mano, y trancamos el negocio, en un FaceTime, movie, Nio estaba donde Molusco, y yo, mara papi, pues fui de camino, andaba con Sebastián, con mi hijo, y llegué allí, y trancamos el negocio, por FaceTime, así mismo, no papi, es que tú quieres, esto, esto, esto no, dale, ya está, Nio, aprueba, ya, si yo conozco al tío, a familia, a José Raú, y ahí arrancamos, y ahí, ahí hablamos con Camil, hicimos toda la ecuación, Camil, mente, que es parte, fundamental, en todo eso, lo que es Flow, lo que es Flow, en aquel momento, lo que era Nio, lo que es Nio, lo que es Casper, y ahí le explico a Camil, ahí él le explica, no, el Dream Team, esto y lo otro, y arrancamos, y ahí, pega M, ahí, se ve, montan a Balvin, el Conejo, y ahí yo subo a Nueva York, hicimos, la parte Balvin, acá la parte del Conejo, bueno, y ahí siguió la vuelta, se decidió la vuelta, empezamos a viajar, obviamente, ahí empieza a cuadrarle todas las giras a Nio, empezamos a trabajar de la mano, empezó a trabajar de la mano de Mubi y Camil, bueno, y por ahí, todo iba perfectamente bien, o sea, todo iba, todo era, se volía, o sea, un éxito espectacular, o sea, todo iba súper bien, todo era, súper claro, todo, todo, o sea, nunca tuve una duda de algo, Mubi siempre fue una persona bien clara, bien comunicativa, y de respeto, y le daba, no, si, tú estás, no tienes que ver con Javi, igual yo, no va a pisar Mubi, o sea, el dueño del proyecto es el Mubi, o no, ese es Camil, como debe ser, como la verdadera ética, que nosotros aprendimos, no la de ahora, la que nosotros aprendimos, y por ahí seguimos, mi hermano, y pues, ese día, creo que fue un 15 de diciembre, yo estaba cogiendo un vuelo para Miami, para encontrarme con él, y con Nío, que teníamos un evento de SBS, teníamos el Lyft, la discoteca, y teníamos el Vibra, teníamos tres eventos, Vibra Urbana, sí, Vibra Urbana, jueves, viernes, y sábado, creo que era, y ahí íbamos a hacer un montón de cosas allá, hicimos el video de Jay Wheeler, también, creo que fue la semana antes, fuimos a, la semana antes fuimos a lo de, Balvin en, en Santo Domingo, no, esa semana que falleció, disculpa, regresamos, nos fuimos a Miami, ahí pasó, pues, lo que todo el mundo sabe, que fue una, eso fue una cosa, yo puse la tarjeta de crédito en el teléfono, en el wifi, y lo pago, y ahí me bajan los whatsapp, yo me entero en el aire, de camino a Miami, porque yo iba a bajar de, de RD a Miami, RD a Orlando, dejar la familia, y bajar a Miami, para encontrarse conmigo y conmigo, para, tenemos todo cuadrado, para ese fin de semana romper, y ahí me entero en el aire, yo básicamente despegando, cuando la vio un sendereza, hay que entrar el wifi, y ahí, esas fueron las dos horas, de mi vida, de vuelo, más tediosa, porque no puedes hacer nada, no puedo hablar por teléfono, si, pasaba, las manos me temblaban, todo el mundo tratando ahí, había, y yo martes un viernes, y llego a Miami, y ahí, y encontrarte en Miami, a un niño destrozado, al aeropuerto, me busca a Kirk, mi amigo Kirk, mi pana Kirk, ese es la máquina, mi hermano, la máquina, Kirk, me busca ahí, y vamos al hotel, al Hyatt, y vivían de niños, destrozados, de ahí, empezó una pesadilla, eso fue muy fuerte, hicimos los shows, como quiera, si, yo sé que hicieron los shows, cumplimos con todo el mundo, niño y yo hablamos, a Solal y yo, ahí hablamos, ahí hablamos con Camil, porque, obviamente, al móvil no está, pues obviamente, siguen las vías como quiera, hay que respetarlas, Camil, papá, pensamos esto, pensamos lo otro, no vale, mate, no olvides de eso, vamos a trabajar, qué doloroso tiene que haber sido, eso fue una cosa espantosa, y después, ver fotos, fui al funeral, ver todos los atahulos, eso fue una cosa, yo todavía, 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 yo digo, ya lo, ¿por qué pasó eso? Algo bien triste, bien triste, todavía le queda una hija, ¿verdad? Que la aprecio mucho, familiares. Después, lo difícil es, también, a la esposa de Cásper, la hermana, la hermana, la hermana, Debbie, eso fue una cosa, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, pero se aprendió mucho con él, se aprendió mucho, ahora sacamos el álbum de Nío, estamos ready, mantenemos ya la gira, Marca, Choliceo 2024, Núñez García, que yo sé que todo el mundo, ustedes creen, que ese concepto lo están esperando, él ha compartido tarima, con la mayoría del género, y este año, este año, un disco súper cabrón, ya lo escuché, anoche venía, escuché un par de temas. Qué duro, mano, mano, esta historia, a mí me encantó, te iba a preguntar, qué es lo nuevo que viene ahora, ya me lo acabas de decir, 20, 24, 24, tengo a Oswald, tengo a Oswald, obviamente tenemos que hablar de Oswald, una máquina, sabe, ese chamaquito, yo creo que barra por barra, es uno de los más poderosos, Oswald es un proyecto bien especial, porque Oswald es el primer artista, que yo firmo 100% bajo soldado, o sea, todo eran, Brian Mayer tenía un socio, que era Arti Pagón, mi Q era, con Gold de la Team Music, 20, Nioh estoy envuelto en el negocio con Camil, Oswald obviamente, yo lo firmo, sí, antes de estar con Nioh, fue el primer proyecto, levanto la empresa, tengo a Cachpi, que es un chamaquito nuevo, que está rompiendo ahora mismito, por ahí, tengo a Roma, que es otro más, yo digo que esa es la ola, que va a subir la ola, Roma, Cachpi, estoy haciendo otras, Yesaep, que es un chamaquito que es, que es de nube, que sacamos ahora el Rimi de Princesa, el concierto del Alfa, que va a ser en Puerto Rico, ahora este año también, que estoy ahí envuelto, hice a lo de Mónica Puy, con Venus William, con mi amigo Julio Cabral, que fui parte de, me promotó la I, me voy a comprarle cosas ahora Mario, o sea ahora la empresa va a hacer un par de cosas, lo de los caballos en alipólogo, que también, Ah si no, pero esa es tu pasión de chamaquito, que es la pasión que compartías con tu viejo también, con mi viejo, CJ Fan, que es el nombre de mi hijo, Sebastián Javier, bueno muchas cosas, me estoy preparando para, otra faceta también, empresarial, de otras cosas, de restauración, barranes, barras, un par de cosas vienen por ahí, pendientes, Mano que bueno, gracias por estar aquí, si yo no puedo cerrar esto, sin meter a Dios en el asunto, tú sabes que yo soy una persona muy creyente, y si miraras esa cámara, esto es lo nuevo que vamos a hacer, en el 2024, yo tuve, el segmento tuvo que ser Dios, y te pedía, algo que tú creas que, que Dios estuvo envuelto, pero yo voy a cambiar la vuelta en este 2024, y se llama el Gracias Dios, si tú miras esa cámara, y piensas que Dios te está viendo, y que tienes, break de decirle gracias por algo, que tú le dirías a Dios, mirando esa cámara ahí, gracias porque, gracias Dios, porque, bueno, gracias Dios por, darme vida, salud, por darle salud a mi hijo, a los que están a mi lado, a mi familia, a mi mamá, a, a mis hermanos, a mi esposa, a todos los que están cerca a mí, salud es lo que yo pido, eso es lo que yo le pido a Dios todos los días, lo demás, yo me, yo me encargo, así que ya ustedes saben, yo no me puedo irle aquí, sin un aplauso, a mi hermano, Javi Soldado, mi primera entrevista y conversación de este 2024, en el Behind the Artists, y yo le, vamos a estar aquí, le voy a pedirle ese gracias a Dios, a cada uno de los invitados que vengan en este nuevo año, y a ustedes, yo le doy gracias a Dios por ustedes que están viendo aquí, por los nuevos suscriptores que se unen, por las personas que les encanta mi contenido, siempre trato de traer contenido para que aprendan, para que vean de la historia, para que vean que hay otras posiciones, otras plazas en las que, no solamente ser artista, sino que hay piezas importantes, detrás de cada artista hay una pieza importante, Javi Soldado es una de esas piezas importantes, detrás de cada artista de los que ha trabajado, y esas artistas han sido una pieza importante en la vida de él, como bien lo ha dicho, nosotros, usted sigue en sintonía aquí, si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase a mi canal Mario Viay TV, dile a la campanita, y suscríbase, que vienen cosas súper interesantes, gracias a mi gente de Belger Town, gracias a mi gente de Advice Global, la gente de Rabbit Media, que sin ellos, esto no puede estar pasando, y a usted que me está viendo ahí próximamente, puede ver el contenido de fin de año, que lo lanzamos el 31, a las 9 de la noche, que se llama las 23 del 23, que son las mejores 23 canciones de este año para mí, y con data, historia, número, así es que dale para allá, y va y lo vea, y pendiente, que por ahí viene entrevista con Farru, Arcángel, Mike Towers, Nicky Young, Yandel, así que este año 2024, va a estar súper interesante en Mario Viay TV. ¡Suscríbete al canal!